hola yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy un día es súper súper especial súper especial por lo menos para mí yo creo que para todas vosotras felicidades hay que felicitar a todas nuestras mamis porque bueno pues sin ellas evidentemente pues no estaríamos no estaríamos aquí así es que bueno pues es un día que hay que que eso que hay que dedicar a nuestras mamis y nosotras y somos mamás también a dedicarnos a nosotras con nuestros con nuestros hijos ya sean grandes sean pequeños o como podamos porque bueno habrá más más que tengan a sus hijos fuera pero bueno con las tecnologías de hoy en día que tenemos videollamadas videoconferencias vídeo todo bueno los podemos tener aunque sea a través de la pantalla cerquita y los que los tengamos cerca pues seguro 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 que que bueno que ese ratito con nuestros con nuestros hijos no nos va a faltar y bueno pues como es un día tan 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 especial pues hay que hacer un comienzo o por lo menos yo quiero tener un comienzo muy especial es un comienzo muy especial y es un comienzo para mí muy 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 esperado porque bueno los hilos llevan comprados como más de dos años los compré cuando yo os digo que no es un kit lo compré cuando cuando salió el gráfico bueno incluso salió la lo que es la foto todavía no tenían el gráfico y cuando lo vi digo ese le quiero hacer y en cuanto lo tengan lo compro y así fue y bueno pues cuando lo compré el gráfico bueno pues preparé hilos los compré y porque sí que es verdad yo tengo un baúl bastante grande de esto de es como de de mimbre o de sí de rafia o de bueno pues ese ese material y sí que es verdad que cuando van saliendo proyectos de grandes dimensiones ya os estoy dando una pista porque este es un proyecto de muy grandes dimensiones va a ser mi primer proyecto de súper grandes dimensiones no tengo ningún proyecto tan tan grande como este o sea que va a ser el primero va a ser el primero en varias cosas ahora os contaré y bueno pues cuando van saliendo así esos gráficos que me gustan pues lo que voy haciendo es que bueno pues los compro y bueno pues voy viendo los hilos voy preparando los hilos los meto en sus bolsas con su nombre y cuando veo la oportunidad o puedo empezarlos pues bueno simplemente pues pues coger los hilos que es lo que para mí es lo que más quizás lo que lo que más por así decirlo lo que más me me inquieta el los hilos el tener los hilos porque bueno pues la tela si no la tienes la puedes comprar en un momento dado y no tarda tampoco mucho en llegar pero los hilos llevan más un proceso yo creo que que más de mirar a ver si tengo este si tengo lo otro pues de aquí cuántas madejas necesito porque de aquí tantas puntadas entonces tantas va a dejar entonces a mí como que me llevan me lleva más tiempo y bueno pues no me voy a demorar más pero queréis ver a mí a mi espectadora mirad mirad qué espectadora tengo más bonita a ver 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 mirad qué bonita es Sofí cariño qué pasa qué pasa corazón quién hay hay alguien en la calle sí no no hay nadie a qué escuchas tú a los pajaritos sí no me digáis que es tan bonita me la como es que me la como bueno vamos a lo nuestro y a ver mirad muchas de vosotras sabéis de qué de qué proyectos estoy hablando además hay hay amigas y conocidas que bueno pues que ellas tienen conocimiento pues de todo lo que os está contando que desde que salió que compré los hilos todas esas cosas pues pues ellas ya 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 lo saben y mirar de qué proyecto maravilloso os estoy hablando de esta maravilla de la casa heaven and air a ver no es el primer heaven que que hago mirar el primer heaven que empecé es el de los búhos que se le llevo hacia la mitad luego tengo en marcha que está a punto de acabarse es que le queda muy poquito no sé si le quedan unas seis mil o siete mil cruces que es el heaven de los gatitos de las pompas de jabón y luego ese es el mini y luego el de los búhos es tamaño regular pero no son estas dimensiones y luego tengo una una chica que yo la llamo la chica del antifaz que esas son pequeñitas y bueno esa sí que es verdad que llevo que llevo poquito entonces llevo tres minis en marcha y tres minis en marcha llevo tres heaven en marcha pero sí que es verdad que no son estas dimensiones estas dimensiones porque este bueno ya sabéis también en compañía de carmen de bueno pues todas la conocéis carmen de bordadora compulsiva y bueno pues pues que pues que lo hemos empezado bueno que lo hemos empezado que lo vamos a empezar hoy que el día de la madre llevamos hablando de este proyecto más de un año y bueno pues intentando decidir en qué fecha lo empezamos porque bueno pues un proyecto que nos gusta muchísimo muchísimo a las dos y bueno pues no sabíamos una fecha así que bueno pues eso que que nos cuadrara bien a las dos y bueno pues hemos decidido que el día de hoy el día de la madre es la mejor fecha para empezar esta maravilla que bueno pues esta maravilla pues durará años y años y años porque claro a ver yo por ejemplo no voy a dedicar todas mis horas de bordado a este proyecto ya sabéis como que yo soy la pues eso bordadora de proceso entonces bueno pues lo iré cogiendo según me vaya apeteciendo y se irá avanzando pues poquito a poco y ya está y cuando se termine pues bueno pues se terminó ya sabéis que esta temática a mí pues me gusta muchísimo y bueno pues toda eso este nosotros lo llamamos el heaven del invernadero bueno pues porque como podéis ver es un la estampa es un invernadero en el que hay un montón de flores girasoles estas flores así por aquí colgadas me encanta y luego bueno pues todos los utensilios para poder para poder preparar tanto fuera en el jardín como como bueno pues como para preparar pues todas estas plantas trasplantar coger del jardín y plantar en macetas al revés y luego bueno pues la dueña de este invernadero es primavera es primavera porque bueno quiero yo pensar que es primavera y tiene aquí una limonada con unas hojitas de menta refrescantes porque ha estado preparando este centro en el que bueno pues hay tiene ahí flores tiene suculentas tiene ahí varios tipos de cactus no sé me encanta y luego ese jarrón de girasoles y que me decís de este farol es que es tan bonito es un vamos es el invernadero de mis sueños así os lo digo entonces bueno como yo no puedo tenerlo pues bueno pues lo bordo y ya está bueno pues vamos a los datos técnicos esperar un momento que lo vemos ahora mismo vamos a ver dejadme un momento que lo estoy buscando y está aquí vale vamos a ver va a medir nada más y nada menos que 675 cruces por 500 tiene un total de 90 colores es tamaño regular pero no es no es no es un más color y bueno la diseñadora es dona helsinger y es del 2019 madre mía pues fijaros desde el 2019 que salió pero yo creo que salió a finales del 2019 puede ser no sé bueno el caso que desde que salió aquí con los hilos preparados bueno mirad para que veáis bueno que yo compré los hilos porque a ver os digo lo voy a hacer en CXC y bueno pues en un principio cuando yo compré los hilos digo bueno pues hice los cálculos para bordarlo en una AIDA 16 con CXC a dos hebras pero bueno pues con el paso del tiempo dije no creo que lo mejor va a ser es bordarlo porque a ver bordarlo me podéis decir bueno pues Marina lo puede bordar ay perdonarme pero es que sigo fatal eh 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 podéis decir lo puede bordar Marina en Lugana 25 a uno por uno pero no porque no me voy a sentir cómoda entonces dije bueno pues ya está pues lo bordo en una AIDA 20 de la casa es Baigar mirad ahí tenéis la línea y es es premarcada es este premarcado que no me gusta pero bueno así y todo me facilita me facilita el mi el premarcado mío porque bueno pues porque me voy a guiar por por las líneas que que ya están marcadas así no tengo que andar contando con mi piloflixion y e iré marcando a medida que vaya bordando porque si yo tengo es que no cogen la cámara porque si yo tengo que marcar mmm como yo digo esta funda nórdica mmm del tirón me puede dar algo así es que no iré marcando a medida que a medida que vaya bordando a ver he cortado un trozo de tela no os asustéis de un metro veinte por uno diez a ver uno diez es el ancho que da la tela o sea yo necesitaba uno veinte por uno y y no voy a andar cortando diez centímetros porque no porque me parece absurdo y necesitaba uno veinte por uno porque no le he dado cinco centímetros de margen le he dado ocho centímetros de margen sí que es verdad que los jeven no sé por qué son manías mías seguro me gusta darles un poquito más de margen no os puedo decir por qué pero bueno no sé parece que dándoles un poquito más de margen no sé como que me siento más segura y bueno pues lo voy a hacer en esta tela que ahora en cuanto acabe de de grabaros el vídeo le paso el zigzag para porque ahora es por la mañana para esta tarde pues pues empezarlo empezarlo y los colores bueno pues yo los colores ya los tengo los tengo embobinados los tengo en esta carpetita que bueno pues esta carpetita tiene un un vídeo exclusivamente para ella porque bueno pues es una carpetita para para jeven y mirad los tengo todos los 90 colores aquí están todos embobinados este es el colorido tan maravilloso que lleva este jeven y lo que os estaba comentando antes yo tenía pensado bueno pues hacerlo en una en una ida 16 a dos hebras en su momento bueno pues yo hice el cálculo como en el en el gráfico te va diciendo mirad a ver voy a encender otra vez la tablet y así os lo explico bien a ver mirad mirad en el gráfico te va diciendo de cada color cuántas puntadas tienes que dar aquí te dice el número de el número de madejas que necesitas pero siempre y cuando lo bordes en una lugana de 25 a 1x1 entonces como yo esto no lo hago caso yo me guío por aquí por ejemplo del 160 tengo que bordar 2688 cruces pues yo mi cálculo es que para una ida 16 más o menos cada 1500 cruces porque yo le doy un como si fuera un bordado generoso para que no me falte hilo pues digo bueno pues cada 1500 cruces es una madeja como son 1600 2688 pues necesitaré dos madejas 1500 y 1500 son 3000 pues con dos madejas me da de sobra para una ida 16 entonces bueno pues yo hice mi pedido porque además cuando pido hilos para un jeven los pido todos del tirón es decir si yo necesito de un color necesito yo que sé poneros ocho madejas pido las ocho madejas porque porque al ser CXC me da miedo que cambie que cambie las tintadas entonces lo procuro pedir todo junto y así casi que me aseguro que va a venir todo con la misma tintada entonces bueno pues que paso que si que pedí para una ida 16 entonces al cambiar de una ida 16 a una ida 20 pues estos son todas estas madejas mirar es que las tengo colocadas por así como por por números ahora digo todas estas madejas se supone que son para 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 ir reponiendo estas que ya están embobinadas pero claro ya os digo que me va a sobrar porque si encima lo he calculado con un bordado generoso calculé para una ida 16 y yo ya le voy a poner una ida 20 pues sé que me va a sobrar pero bueno no me importa ¿veis? y lo que he ido haciendo a medida pues bueno pues eso que he ido embobinando y tal lo que he ido haciendo es ido pues por ejemplo este es el de los 700 este es el de los 3700 y pico este es a ver pues el de los ¿veis? el de los 400 así luego me va a resultar más fácil buscar cuando tenga que que coger alguno de de estos de de repuesto y este está suelto bueno de los 800 y y pues pues eso es que es una maravilla de colores me encanta bueno perdóname voy a utilizar estos organizadores justamente voy a necesitar tres mirar aquí estaría la primera tanda de números la segunda tanda de números y la tercera tanda de números cada organizador de estos trae 30 agujeritos por lo tanto 3x39 pues los 90 colores que que trae el el heaven con el con los heaven he probado con los que tengo en marcha he probado varios tipos de organización y al final me quedo con la organización de esto probé las tarjetas probé los organizadores con muchas agujas nada yo es una una aguja mis organizadores de de estos de plástico y y ya está la aguja que voy a utilizar va a ser de esta marca de la marca cose el número bueno a ver el número 28 el paquetito lo voy a guardar aquí porque bueno es un heaven muy grande y aunque yo iré utilizando una aguja pero bueno pues siempre me para sobre todo para para el heaven para tener de repuesto porque vamos ya sé que no voy a poder bordar el heaven con la misma aguja todo del tirón se irá partiendo y bueno pues en fin entonces me he cogido un paquetito nuevo y con con esas con esas agujas y bueno pues nada como visteis la bolsita de las tijeras estas tijeras que tienen un colorido muy alegre y creo que le van mucho a a SGB y mi busca tijeras que si os habéis dado cuenta en en la foto de la simulación encima de de esa mesa con con esa limonada y esas hojitas de menta hay una palita como esta para remover la tierra y bueno pues luego me he inspirado le he puesto bolitas transparentes porque bueno pues me he inspirado en el en el en las cristaleras del invernadero lo verde de las hojas y el colorido de las flores y este va aquí así y luego le he hecho un imán que voy a ir a por él y ahora mismo os lo uso bueno pues ya estoy aquí y este es el imán que le he hecho me parece que va fenomenal y nada bueno así es que voy a guardar esto aquí para esta tarde tranquilamente me voy a dedicar la tarde a bordar esta maravilla aquí los organizadores ya saben así iré colocando los colores a medida que los vaya necesitando aquí las tijeras las agujas y de momento voy a quedar aquí el imán para ponerlo luego porque tengo que pasarle el ciza y aquí podría poner alguna esta de respuesta que sí que voy a lo que voy a hacer mirad por ejemplo hay de colores que tienen muchas muchas que se necesitan muchas madejas por ejemplo del 452 pues lo que voy a hacer que de este 452 no las voy a sacar todas pero sí que voy a sacar algunas y las voy a poner aquí voy a ver mirad del 3860 también es que hay de algunas que sí que se necesita que sí que se necesita más colores que de otras y también lo que quería hacer bueno pues y sacarme la foto de de portada imprimirme para ponerla para ponerla aquí ya veremos a ver en principio voy a empezar porque voy a empezar por la mi esquina de siempre y bueno voy a utilizar este bastidor porque mi idea es acabar no tardando mucho el jeven de de los gatitos y cuando acabe el jeven de los gatitos pasar este jeven a ese a ese bastidor que queda libre que es un bastidor de estos de toda la vida pero la verdad que para para el jeven no sé si es porque bueno para mí ese bastidor es especial porque también me lo regaló mi madre y bueno pues porque va aparte que es muy especial porque me lo regaló ella porque empecé a bordar ahí los gatitos me sentí súper cómoda va a ser el primer jeven no el primer comenzado pero sí va a ser el primer jeven acabado ah y se me olvidó deciros y con este jeven va a ser la primera vez que borde en Aida 20 espero que se me dé bien bueno hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que tengáis un día maravilloso que lo disfrutéis y y que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 y que seáis muy muy felices adiós y y y